José Rafael Casco, de 45 años de edad, aparentemente fue degollado en su propia casa, según el vecino que lo encontró tirado boca abajo en un charco de sangre. Platicando con una vecina me dice, ¿te diste cuenta que mataron a un muchacho? Dicen, acá hay el otro. Y le pregunté, ¿a quién? Dice, a huevo. Hace poco sabía que le decían huevo a Rodolfo. Y entonces inmediatamente le avisé a mi madrina, pero ella ya sabía. Su mamá y su papá ya fallecieron, sus hermanos la mayoría están fuera de Managua, de Estados Unidos. Y el que vivía aquí en Nicaragua, pues él le ha ayudado bastante. Siempre quiso ayudarlo, pero no se pudo. Los peritos policiales aplicaron la técnica canina por varias cuadras de la colonia 10 de junio, en busca del rastro del asesino. Hasta este mediodía se habían detenido a 11 sospechosos del crimen. Según los vecinos de la víctima, Casco, quien vivía solo, era un consumidor de estupefacientes que se reunía en su casa de habitación con muchas personas que también usan drogas. Él nunca se metió con nadie, nunca le hizo daño a nadie, pero sí venían personas de otros lugares a venir a consumir. Él no era expendedor, era consumidor y su relajo lo hacían adentro. Aún se desconoce la hora del homicidio, pero las investigaciones continúan. Para TV Noticias, Carlos Daniel Harkin.